Starlight la hipnotizadora Oh, hola Twilight, ¿tú tocaste? No, más bien sí, más bien estoy interrumpiendo algo, volveré luego Ah, no, quédate, solo arreglaba la cometa de Pinky Ah, ¿y todo está en orden? Bueno, ya que preguntas, hay un pequeñísimo asunto que me preocupa Pues acudiste a la consejera correcta Ay, guau, de hecho esto es un poco vergonzoso, pero... ¿Pero? El tema es que le tengo pavor a... ¿Las Katarinas? ¿A los lindos y tiernos bichitos rojos con puntos negros? Cuando era pequeña, un enjambre se metió a nuestra casa Shining Armor me dijo que sus puntos eran ojos adicionales Viéndote a donde quiera que vas ¡Es escalofriante! Desde que Führer Shea asignó a los alumnos el proyecto de protección a las Katarinas ¡Hay demasiadas! ¿Qué es esto? Hipnosis mágica para fobias, guía de principiante He estudiado las técnicas, ¿quieres que lo intentemos? Ok, lo que tienes que hacer es mantener los ojos en la estrella Vas a sentir sueño en cualquier momento Solamente escucha el sonido de mi voz En lugar de tener miedo cuando veas una Katarina Ahora vas a... ¡Hora de volar la cometa! ¡Woohoo! Katarina Hora de volar la cometa ¡Woohoo! No me des ahora, ¿eh? ¿Qué? ¿Se les nublaron los puntos? ¡Wow! Twilight sí que adoras una nueva cometa Pero, ¿por qué le está gritando que deje de mirarla? ¡H-X! 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 ¡H-X!